Nada más vean el nombre que le puso, del terrorismo, ¿no? Uy, oigan, esperen, porque ahorita que él hizo ese comentario de que no podía ni siquiera recibir o salir llamadas. ¡Wow! ¡Uy, eso está muy brutal! Oigan, 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 oigan. Esto parecen estantes, como los estantes que uno organiza cosas. O sea, primero, las edades de las personas que veo aquí en el video, que son jóvenes. O sea, como quien dice, bueno, mijo, si usted logró subir hasta allá, porque digamos que imaginariamente encontró la manera que, obviamente, no la van a tener, pero digamos que sí. Llega allá y, pues, igual están las cercas eléctricas, o sea, ¡Wow! ¡No! Esta sí ha sido la mejor parte del video. No inventen. Esperen, antes de que pasemos al tema de la comida, quiero que pensemos a nivel mental el daño, ¿no? O sea, las consecuencias a nivel mental que le haría a un ser humano estar en este lugar. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video, oigan. Este video que les voy a compartir el día de hoy, sin duda alguna, se ha convertido en toda una controversia. Inclusive, muchos creadores de contenido y hasta mismos gobernantes han querido expresar que cómo es posible que un youtuber mexicano, que un influencer, se haya metido en estos temas tan sensibles y tan complicados. E incluso han querido censurar, cancelar al famoso youtuber mexicano, Luisito Comunica. ¿Quién no conoce a Luisito Comunica? ¡Por Dios! En estos momentos les voy a decir exactamente cuántos seguidores tiene el 41.8 millones de seguidores. O sea, literalmente, hasta muchísimo más de la población que muchos países pueden llegar a tener en el mundo. Así que, sin duda alguna, pues Luisito es Luisito y a quien no le guste, pues ni modo. Y él ha ido, pues ustedes saben, por muchos países en el mundo mostrando ciertas realidades y contrastes culturales que son interesantes de aprender. Pero, en esta oportunidad, no fue realmente hacer temas relacionados con el turismo ni con lo que caracteriza a un país, sino que se fue directamente a hablar del tema de las prisiones que está realizando el presidente Bukele en El Salvador. Y bueno, al parecer en esta ocasión se ha metido directamente con el permiso del gobierno de este país a ver las condiciones y cómo ellos viven en general. Así que esto se va a poner buenísimo, como siempre al final del video. Les daré mi opinión. Y bueno, pues sin más, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, solo tienen que dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y sin más, nos fuimos, mijos. ¡Hagámosle! Así que vamos a empezar. Dice el título. ¿Cómo es la vida de un prisionero en la cárcel más estricta del mundo? Hagámosle. A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable, directa o indirectamente, de más de 200 homicidios. El gobierno aumentó la seguridad en las calles y las pandillas han respondido con un verdadero baño de sangre. La cifra de muertos diarios se ha triplicado con relación al año anterior. Nos encontramos en El Salvador y hoy nos adentraremos por el centro de confinamiento del terrorismo. La cárcel más grande de todo el continente americano con una capacidad para alojar a... Nada más vean el nombre que le puso, del terrorismo, ¿no? Cerca de 40 mil prisioneros, de los cuales hoy por hoy un importante porcentaje son peligrosos pandilleros y líderes criminales considerados terroristas. Este es un reclusorio de máxima seguridad y esto se nota desde que uno está tal vez a un kilómetro de su perímetro. Pues ya elementos de seguridad te comienzan a interrogar, te bajan de tu vehículo, te hacen revisión corporal, te hacen revisión de tu identificación, quién eres, qué haces aquí. Me cuentan que son 7 filtros de seguridad los que se imparten, lo que hace prácticamente una misión imposible que alguien entre o salga sin completa autorización. En este video conoceremos un poco de cómo es la vida aquí dentro. Cuáles son algunos métodos y castigos que se imponen para controlar a los hoy en día reclusos. Cuáles son algunas reglas que el país ha impuesto para controlar la situación con sus criminales. Venga, el SECOT nos espera, vamos a darle. ¡Wow! Esto pinta buenísimo. Para entrar, por supuesto, te quitan todas tus pertenencias, teléfono, cartera, de nada puedes meter. Incluso está muy interesante que la cárcel está construida con una tecnología que no permite que haya señal de teléfono. Para que de verdad nada se comunique desde aquí adentro. De igual manera te pasan a un cuarto donde te revisan, te quitan los zapatos, te checan hasta el grosor del calcetón. Oigan, esperen porque ahorita que él hizo ese comentario de que no podía ni siquiera recibir o salir llamadas, pues para nadie es un secreto que en nuestras cárceles, como en Colombia, me imagino que en México pasará lo mismo, inclusive desde las cárceles hacen llamadas de extorsión a la gente o que los engañan y todo eso. Mucho gusto, me presento señora Arbey, mi nombre es Luisa Pérez, Ejecutiva Financiera del Banco. El motivo de mi llamada el día de hoy, señora Arbey, es con el fin de poder validar y verificar, que es con el fin de poder validar y verificar si usted ya cuenta con conocimiento acerca de los beneficios implementados a nuestros clientes de la vivienda. Entonces uno dice, ¡Wow! O sea, que esté a este nivel es brutal, realmente es impresionante. Tetín no por nada recibe la definición de cárcel de máxima seguridad. Cuando una persona privada de su libertad, es decir, un prisionero, entra aquí, se le revisa todo el cuerpo con una tecnología que permite ver literalmente si adentro del cuerpo traes algo. Se le toma captura de datos y procede a ir al módulo que le fue asignado. Ah, por cierto, nosotros estamos pudiendo entrar a documentar con permisos especiales de prensa, pero realmente no se admite ningún tipo de visita. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita, nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. ¡Wow! ¡Uy, eso está muy brutal! Yo no sabía que no podían tener ningún tipo de derecho a ninguna visita a esto. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! De verdad que está impresionante. En la enfermería se tienen armas, por supuesto, para controlar en caso de que llegase a existir alguna situación de un motín o similar. Hasta la fecha no se ha presentado ni uno. Y vean, estas son las esposas de pies y de manos que se colocan a los prisioneros cada que tienen que salir de sus celdas, ya sea para alimentarse, para hacer ejercicio, para recibir atención médica, etc. No se sale sin un par de estas. Este es un chaleco antibalas, sorprendentemente ligero, pero resistente. Estamos ya dentro de uno de los módulos que cuenta con 32 celdas, de las cuales cada una tiene una capacidad para recibir alrededor de 100 personas privadas de su libertad, aunque estos números pueden variar. Es muy impactante verlo tan de cerca. Los criminales duermen en un sistema de literas de cuatro niveles, sin ningún tipo de colchoneta, y una vez que las personas entran aquí, ya no van a salir hasta que acaben sus condenas. Estamos hablando de que aquí hay criminales con condenas desde 20 años hasta más de mil años. Literalmente, hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de mil años. De ahí el dicho que cuando uno entra al SECOT, ya no sale hasta que acabe su condena, porque todo, absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Otro dato impactante es que las luces aquí nunca se apagan, ni siquiera para dormir. Lo que hace que uno pierda completamente la noción del tiempo. No hay relojes, por lo que no sabes qué hora es. Dependes enteramente de los horarios que te imponen los custodios. Cuando ingresan, todos tienen que ser rapados. De igual manera, podemos ver que todos tienen el mismo uniforme, y hay vasijas colectivas las cuales usan para ducharse, para bañarse, para hacerse. Podemos ver también que acá hay una persona del equipo médico que cada mañana acude a dejar pastillas para personas que tengan alguna condición, que tal vez estén sintiendo algún malestar. Incluso sus audiencias, en caso de que sus condenas tengan que ser ampliadas, se hacen desde aquí adentro. Quiero que presten atención a esto. Estamos en el módulo. Acá están las celdas. Y justo acá está el cuarto de careo y notificación. ¿Careo? Esto por sí. Algunos de los prisioneros han sido acusados de nuevos delitos, por los cuales no han sido juzgados, que esto puede ampliar sus sentencias. Así de, Juan Pérez, ven acá, te encontraron un nuevo delito, te están acusando de algo más. Acá se te informa de todo esto. Y después, en esta otra sala de acá, se hace el careo, se hace el reconocimiento de la identidad. Entonces, forman a diferentes prisioneros, les ponen un número y de este lado, ¿ok? Acá este es un cristal, que de allá para acá se ve perfectamente. De acá para allá es como un espejo. Entonces, la persona que está acusando, aquí puede identificar a los agresores, a los acusados. Y sin haber puesto un pie afuera del módulo, esta persona ya es acusada de un delito diferente y ya puede pasar muchos más años aquí adentro. De igual manera, aquí adentro del módulo están las salas de audiencia, en las cuales los acusados pueden hablar con sus abogados. Todo eso se respeta. Aquí se les leen sus nuevas sentencias. Todo de manera remota. Esto es muy impactante. Entonces, acá tienen las cámaras para videollamada. Acá se sientan los, pues ya, condenados para... O sea, primero, las edades de las personas que veo aquí en el video, que son jóvenes. Son personas realmente muy jóvenes, que por las consecuencias de las decisiones que tomaron, tienen que vivir en estas condiciones. Pero lo que más me duele es ver que son tan, tan jóvenes, ¿no? Tan jóvenes y ya estar condenados a esta vida por, repito, las decisiones que ellos tomaron. Es algo complejo. Además de cómo los aíslan de cualquier contacto físico con otro ser humano, ¿no? O sea, todo es como estás alejado. No puedes tener visitas. No puedes ni siquiera verte con tu abogado, sino es de manera remota. Y si ustedes se fijan, también el personal de seguridad está completamente cubierto. O sea, tampoco es como que puedas tener ese contacto físico de ninguna manera, ¿no? Que la parte social en nosotros, los seres humanos, es fundamental también. A estas alturas, aquí escuchan, acá pueden dialogar, acá pueden hablar. Todo de manera remota, ¿sí? Les repito, no se pone un pie afuera. No, no, esto es verdaderamente apantallador. Vean, vean cómo están cubiertos todos. Nos están llevando a otra zona y fíjense en este detalle. Cada que cambias de área, el piso es de piedras. A propósito, para que haga ruido esto por si alguien por ahí llegase a escapar, que cada pasito sea más que evidente. Vamos a subir a una de las torres de vigilancia. Desde aquí arriba podemos ver algunos de los módulos y podemos apreciar los anillos de seguridad. Los muros más altos son de 9 metros de hormigón, seguido de 3 metros de cercas electrificadas. Se me permitió subir a la zona de pasarelas, que es donde... O sea, como quien dice, bueno, mijo, si usted logró subir hasta allá, porque digamos que imaginariamente encontró la manera que, obviamente no la van a tener, pero digamos que sí. Llega allá y pues igual están las cercas eléctricas, o sea... Y no solo eléctricas, sino que se vieron como todos los chucitos que tienen allí. Cuerpos de seguridad se colocan estratégicamente para poder ver desde arriba hacia el interior de las celdas. Aquí podemos observar algunos de los métodos que los prisioneros usan para dormir. Pues verán, en su kit de bienvenidas, y así podríamos llamarles, les dan una sábana, les dan su uniforme y les dan una toalla. Se puede observar que algunos optan por cubrirse con la sábana y colocarse las camisetas sobre los ojos para que no les entre la luz y así puedan dormir, y otros más optan por acostarse sobre sus toallas. Estamos presenciando ahora una extracción de celda. Esta es una actividad que se hace una vez al día para que los prisioneros puedan hacer ejercicio. Lo que se hace es que ordenadamente se saca a los criminales de la celda de 5 en 5 o a veces de 10 en 10, se colocan en fila y se procede a ponerles esposas en las muñecas, en los tobillos y en ocasiones también se unen estas entre sí. Después son escoltados a un área designada del módulo donde serán rodeados por custodios para que puedan tener movilidad sin la posibilidad de rebelarse. De igual manera, acá nos podemos fijar que la mayoría de los custodios y no es que todos, optan por cubrirse sus rostros. Esto por seguridad propia y de sus familiares. Porque en muchos casos, ellos mismos viven en barrios que han sido anteriormente regidos por pandilleros. Entonces no quieren que por la labor que están haciendo ellos aquí hoy por su país, tengan que pagar consecuencias negativas sus seres queridos. Ah, y es que vean, desde adentro de la celda les ponen las esposas, primero en las muñecas. Claro, para que nadie pueda empujar la puerta una vez que se abre. Y vean, justo ahorita estamos viendo cómo los van escoltando. Ve a custodio por prisionero. Miren cómo en sus piernas va unida la cadena. Todo esto con la intención de minimizar los riesgos. Platicando con un custodio, me acaban de dar un dato que logró impactarme. Y es que tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable, directa o indirectamente, de más de 200 homicidios. Uf, vaya dato que paraliza la sangre. Una vez que los forman y el perímetro se protege. O sea, cuando ya uno le... O sea, claro, uno primero está viendo todo esto y dice guau, qué fuerte, o sea, qué inhumanas las condiciones, dónde están los derechos. Bueno, eso es lo que muchas personas han dicho y justamente por esa razón es que este tipo de videos son tan polémicos. Pero luego le empiezan a uno a decir este tipo de cosas y uno ya dice, ah, ok. Como dicen, nada más este grupo de jóvenes fueron responsables de más de 200 homicidios. Y aquí es donde uno empieza a decir, recordemos, ¿no? El por qué. ¿Qué fue lo que hicieron? El por qué están aquí. Claro, no se les puede juzgar en su mayoría también porque hay una sociedad responsable de que estos chicos hayan tenido que llegar a este punto. Pero al mismo tiempo, pues entonces, como ellos no eran humanos cuando hicieron todo lo que hicieron, pero ahora sí pretenden que se les trate como humanos, ¿no? Es ahí donde está justamente el punto de inflexión. Que con custodios se les quitan las esposas para que tengan libre movilidad y de esta manera puedan hacer ejercicio. Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Por suerte hay literalmente decenas de custodios rodeándome. Pero sí, no lo negaré. Esta es una experiencia que da un poco de miedo. Observando los tatuajes que algunos tienen en sus pechos y espaldas, podemos darnos cuenta de a qué pandillas solían pertenecer. La mayoría hacen alusión a la Mara Salvatrucha o Ala 18, que son pandillas históricamente enemigas. Resulta interesante la estrategia de ponerlos juntos en una misma celda para así representar que aquí dentro a la pandilla ya no le importas, eso ha quedado en el pasado. Guau, no, esta sí ha sido la mejor parte del video. No inventen. Es una locura. O sea, los mezclan a propósito entre pandillas contrarias. Como quien dice, a ver, los voy a poner juntos a propósito a ver qué van a hacer. No que muy enemigos, no que quieren pelear, no que quieren hacer guerras, no que se mataban allá afuera. Cáganle, mijos, aquí tienen todo el espacio para que se acuerden de los ideales de cada una de sus pandillas. Uf, no, 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 no. Y ha cambiado esta ideología, este sistema de sepárenlos por pandillas, por celdas, para que no se peleen. Aquí están prácticamente siendo forzados a llegar a un acuerdo de paz. Me hicieron una lectura de perfiles que enumeran crímenes que han cometido y es muy difícil que escucharlos no te erice la piel. Violaciones, homicidios agravados, secuestros, actos verdaderamente inhumanos. Llegué a leer perfiles cuyas condenas enumeraban 270 años. Y esto si no es que se le suman más crímenes a los años que les quedan de vida. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir, wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel. Pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. Están siempre cerradas con un candado. Como en las películas. Y básicamente consisten en este espacio en el cual tienen una plancha de cemento, tienen una tina de agua con un balde, tienen un acceso a drenaje y tienen un baño. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo y dependiendo de la gravedad de su infracción se definirá el número de horas que deberá pasar aquí. Les puedo decir que es una sensación bastante claustrofóbica, muy oscura, un eco acompañado de un silencio que debilita a cualquiera. Un castigo muy grave. No me quiero imaginar en una situación así en la que llegas a estar encerrado en esta celda. Las celdas de aislamiento cuentan con esta compuerta por la cual se pasan los alimentos y de igual manera con esta pequeña ventana por la cual se puede supervisar a la persona que está ahí dentro. Voy a cerrar la puerta y chequen. Ahorita tenemos la luz de la cámara prendida. Apágala. Es completamente oscuro. No, esto es una experiencia traumatizante. Si hablamos sobre los alimentos se sirven tres tiempos de comida. Pedí que me dieran a probar el desayuno es lo que me van a dar ahorita. Podemos ver que consiste de... Esperen, antes de que pasemos al tema de la comida quiero que pensemos a nivel mental el daño, o sea, las consecuencias a nivel mental que le haría a un ser humano estar en este lugar de castigo, en esta celda de castigo sin luz, con claustrofobia, o sea, no pueden salir, sin tener el contacto de absolutamente nadie más porque bien o mal en las otras celdas hay otros humanos pero en esta no hay ni luz, no hay nada. Hay agua, hay agua, me genera curiosidad. ¿Por qué tanta agua? ¿No? O sea, es como extraño, es como... No sé, o sea, sí podrían tener agua pero ¿por qué necesitan un tanque lleno de agua? ¿No? Es como, toma, aquí te doy la solución, te doy un instrumento para que tomes una decisión. No lo entiendo lo del agua. No es para que se bañen ni se hacen porque esa agua debe estar congelada y ellos no tienen a ir, literalmente no tienen hija ni almohada. No es como que puedas decir ah, no, me voy a dar un baño refrescante y me voy a dormir. No. O decir, oh, es que es para que se quiera bañar o para que quiera echarle agua al inodoro. No, o sea, no entiendo. Lo del agua no lo entiendo. Explíquenmelo ustedes. Yo lo veo de una manera como, aquí hay una solución, haz algo con el agua. No sé, es algo, es algo raro, es algo, yo lo encuentro raro. Ahora sí, pasemos al tema de la comida, a ver qué. Arroz con frijoles, crema y dos tortillas. Me comentan que el desayuno y la cena suele ser lo mismo, suele ser este mismo platillo y a la hora de la comida tal vez se puede servir algo de pasta, tal vez se puede servir un arroz con una preparación diferente, pero que realmente nunca comen pollo, carne, eso no existe aquí. Ok, agarramos frijolito, agarramos crema. Cada plato de comida se pone en la báscula y tiene que pesar una libra. Aquí no hay distinción de ningún tipo de rangos, todos, absolutamente todos comen lo mismo. Ah, y seguramente les surge la duda de las personas que están aquí trabajando, empacando los alimentos, ¿también son personas cumpliendo un tiempo de condena? Sí, pero son lo que podríamos llamar criminales de bajo riesgo. Básicamente todos ellos están en otra cárcel, no en esta, porque les repito que esta está destinada únicamente para terroristas. Todas estas personas están bajo supervisión y los traen a trabajar desde otras prisiones para que cumplan algo de su servicio comunitario. Como les contaba, no se sale de los módulos jamás y esto aplica también a la hora de la comida. Podemos ver que se dejan los platos, las bandejas, justo afuera de las rejas y son ellos mismos las que las agarran y se las reparten. Me surgió la duda de cómo le hacen para que no existan los abusos y se... Esperen, o sea, no es como que haya una zona de... La zona de restaurantes, porque en las películas, por ejemplo, de las cárceles que uno ha visto acá, en las películas, hay una zona, un comedor donde pasan y hacen filas y les sirven la bandeja y van y se sientan. O sea, no, acá no hay comedores, no hay un área distinta en donde se vean, en donde se encuentran. Aquí es todo en la misma celda. Aquí roben los alimentos y alguien se quede sin comer. Me dicen que todo eso se controla desde arriba, se tiene una supervisión y se procura que todos estén comiendo y de igual manera podemos ver que aquí hay custodios vigilando que se repartan justamente los alimentos. Una vez que acaban sus alimentos es su labor enjuagar los trastes, dejarlos relativamente limpios, los dejan ahí para que sean recogidos y ahí mismo se puede aprovechar esa agua para hacer sus bocas, para hacer sus cuerpos. Vamos a platicar ahora con un prisionero que estuvo involucrado en pandillas desde joven edad. Lleva aquí muchísimo tiempo y le queda muchísimo más. ¿A qué pandilla perteneces? A la MS-13. ¿Por qué estás acá? Por múltiples delitos. ¿Cómo qué? Homicidios, privación de libertad, secuestro, etc. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. ¿Cuánto tiempo llevas preso? Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años. ¿Cuánto tiempo te falta? No sé. Cuando Dios lo permita, saldré. No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado, nada que sea delitos o pecados en esta tierra porque las consecuencias son graves. Aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra, esa es una mentira del diablo. Es bien triste escuchar estas historias y saber que es el caso de muchos de los que están acá que cometieron crímenes horribles cuando apenas eran unos niños. Su entorno los envolvió en pandillas, la sociedad en la que crecieron les hizo creer que ese era el camino correcto. Sí, es muy duro, es muy triste y quiero decir a cualquiera que me esté viendo que tal vez piense que la pandilla es su único escape. Siempre hay otro camino y no hay que buscar la salida fácil. La salida fácil no tiene nada de fácil. Me marcho de esta prisión en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Se los digo yo que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal. Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. ¿Con qué sensación se marchan ustedes? Los leo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias a la gente del SECOT por abrirme las puertas para poder documentar esto y compartirlo con ustedes. Nos vemos como siempre ya lo saben en unos días con un video nuevo. Adiós. Guau, 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 guau. Bueno, mijos, ponle cuidado. A mí me gustó mucho un discurso que dijo Bukele en el que él decía si ustedes no están de acuerdo con las condiciones que se les están dando a estos prisioneros no se preocupen. O sea, cuando él se dirigía a los otros representantes de los otros países y de todas las otras naciones y bueno, estas organizaciones, ustedes no están de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, no se preocupen. Ellos están disponibles para que ustedes se los lleven y lidien con ellos como ustedes quieran. Es más, se los doy al dos por uno. No hay ningún problema porque cuando esos criminales y esos grupos de criminales están azotando a la gente del día a día, la gente que vive en los barrios como medianamente puede subsistir, a la gente que tiene que ser extorsionada, secuestrada, secuestrada, bueno, todo este tipo de cosas, violaciones, secuestros, todo lo que ellos hacen. Entonces, ¿en dónde están esas organizaciones internacionales diciendo y garantizando que los derechos de las personas tienen que prevalecer ante cualquier costo? Ahí sí no vienen, ahí sí no están en esos barrios ayudando a que la gente no sea consumida en todos los actos que hacen estos criminales, ¿verdad? Pero cuando se les intenta controlar de alguna manera entonces ya no están de acuerdo, ¿no? Yo sí creo que es importante que a la sociedad, en la sociedad, se muestren este tipo de consecuencias, pero, como dice el presidente AMLO, también es importante sanear las raíces del problema y creo que se está haciendo, o sea, eso va a tomar tiempo, eso va a tomar unos años, así como ha tomado unos años que nuestros países lleguen al punto en el que llegan como consecuencia de toda la corrupción, así mismo va a tomar años ver la cosecha, ver que justamente estas consecuencias de un servicio al problema en su raíz, pues también de frutos, ¿no? Como escuelas, como las escuelas nuestras en México, por ejemplo, o como inclusive jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, el tema de los fertilizantes para los campesinos, el tema de la ayuda a los adultos mayores, o sea, ¿qué me puede brindar a mí esa sociedad desde un punto cero para que esa sociedad pueda vivir en unas mejores condiciones, tener acceso a la educación, tener acceso a un trabajo, tener acceso a servicios médicos, tener acceso a la comida, tener acceso a la posibilidad de tener un empleo digno con las condiciones mínimas. Entonces cuando la gente no tenga que verse orillada, los jóvenes no tengan que verse en orillados a pertenecer a estas pandillas para medianamente subsistir, porque la sociedad por el otro lado le está brindando las condiciones para que no tenga que hacerlo, pues entonces van a empezar a disminuir la cantidad de pandilleros, la cantidad de personas que van a llegar a estas cárceles. Yo sí siento que es bueno como un ejemplo para los jóvenes que están creciendo. Ellos ya hicieron lo que hicieron, ellos ya crecieron y les tocó la realidad que les tocó, que si estuvieron en esas pandillas también fue porque lastimosamente la sociedad no les brindó otra posibilidad más viable o más fácil para ellos en ese momento, pero sí siento que le va a mostrar a las nuevas generaciones ¡Ey! No, no, no lo hagas porque mira lo que te espera y creo que sí es importante que se les ponga ese tatequieto porque entonces ¿qué hacemos? ¿Los tratamos como reyes? ¿Cómo es posible que mujeres embarazadas, niños, ancianos, no tengan la posibilidad de tener un plato de comida digno en su mesa mientras que los carcelarios sí viven como reyes? ¡No! Tampoco, ustedes saben cuánto dinero nos cuesta a la sociedad en cualquier país del mundo tener a esta cantidad de prisioneros porque es que somos nosotros la sociedad por medio de nuestros impuestos las que tenemos que pagar por el agua, la luz, los empleados, el tema de la seguridad, la comida, los servicios médicos, de todos estos seres humanos que son una carga para la sociedad. Yo sí pienso que tal vez de pronto no sean las mejores condiciones. Yo a esto le agregaría el tema del trabajo, el trabajo. Me encantaría que generaran estos programas donde los obliguen a hacer un trabajo para recompensar a las familias que se vieron afectadas por todos los crímenes. Eso sería lo que sí le añadiría y además siento que les brindaría esa posibilidad a ellos de estar más activos físicamente y de reivindicarse un poco con la sociedad. También he visto otros documentales en otros países en los que les permiten esas posibilidades de trabajar, ser útiles, estudiar, tener una reinserción en la sociedad, pero es que necesitamos brindarles todas esas facilidades mientras los niños y las personas que nacen y todos los ancianos que ya existen no son atendidos. No, primero lo primero. Como decían ahí, ¿cómo es posible que les estén atendiendo con pollo, con carne, con todo? Mientras la gente del resto que no ha cometido ningún delito pues sí tenga que vivir mal, ¿no? Yo sí creo que en ese aspecto a este tipo de sistema yo le agregaría el trabajo. El trabajo para que se les recompense de una u otra manera a esas familias que se quedaron sin un padre, sin un hijo, sin una madre, sin un sustento económico porque pues por sus crímenes se vieron afectados. Y creo que lastimosamente aunque nos duela verlo y que sea complicado el tema de los derechos humanos sí coincido con Luisito en el punto en el que dice claro están exigiendo derechos humanos cuando ellos cuando estaban cometiendo sus delitos eran cero humanos pues sí tienen toda la razón y cuando uno lo ve desde afuera uno dice sí pobres jóvenes qué fuerte qué duro pero qué hubiera pasado si sus familiares fueran los que había los que hubieran sido afectados por estos delitos, ¿no? Qué hubiera pasado si hubiera sido tu mamá tu papá o tu hijo el que hubiera sido asesinado maltratado en fin ya saben todas estas cuestiones por culpa de estos pandilleros extorsionados violados en fin entonces ahí sí uno diría no pues excelente y hoy día Salvador El Salvador sí se está convirtiendo en un país donde su seguridad ha aumentado donde inclusive hicieron Miss Universo donde inclusive la apertura turística está creciendo de manera muy muy grande así que ustedes cuéntenme aquí en los comentarios cuál es su opinión personal ¿estarían de acuerdo en que se realizaran este tipo de cárceles en todos nuestros países latinoamericanos? déjenmelo saber porque es que de verdad sí me interesa un montón saber ustedes qué piensan es un tema muy muy polémico recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao pues mijos nos fuimos 신 tão chine analysis no como no 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 Gracias.